Tiro al arco, gol, 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 de Nacional ayer, de Nacional el Canario ayer, un chample bárbaro por arriba de la barrera, para dejarlo como una estatua abrió sola, que solo atinó a mirar, como una pelota se clavaba al fondo del arco, un chante exquisito de ayer, para gritarlo con el alma, para buscar la tabla anual, para seguir arriba en el intermedio, para parecer la luz en el sábado de fútbol, a guiar con una rosca bárbara, para pegarla en el ángulo superior izquierdo, para el segundo de Nacional, Nacional 2, Ram Placero, el Canario, el Canario a guiar por el tricolor, 30 años de un venido a casa, y el Canario le está agarrando el gustito al mundo nacional, y cuando le agarras el gustito, es como el del jugolín, dijo el Canario, otra vez, de Playstation, otra vez, R1, cuadrado, dirección notable, San Flegreal, el que sabe, sabe, y el Canario recontra, sabe, y nos grita ahora, con las 7 de Nacional, y otra vez lo hace, otra vez, el equipo de Medina, viene al cerro, y se lo gana Ram Placero, 2 a 0. Fútbol Vivo, y un fútbol como vos. Tu y Zagiar.